Para descolocar completamente a quien mira y para cuestionar muchas cosas. Seguimos 20 años para hacer dos millones de personas que se han desarrollado como desarrollados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como en realidad, pues, estos elementos. El cuestionamiento del otro. El cuestionamiento de la objetividad, de la subjectividad, la representación, la reflexividad y todos esos son todos los elementos que van en paralelo, ¿no? Y como en principio... pero se trata de dos campos, de dos disciplinas en principios diferentes. Hasta un momento en que se usa directamente el billo para la investigación, pero al principio no era así, era más otro tipo de finalidad, ¿no? Y en ese sentido es siempre una cosa que a mí se me crean las dificultades y las complicaciones con la utilización de la... Y es cuando además los vídeos son obras de arte, ¿no? Y esa diferencia que hay entre la producción de un conocimiento teóricamente científico, ¿vale? Y la creación de un conocimiento teóricamente artístico, ¿no? ¿Por dónde se mueve, cómo transmite y qué está transmitiendo, ¿no? Y cómo a veces hay una dificultad en una... para mí, como encuentro difícil el encuentro, el punto de encuentro entre los dos elementos, ¿no? En pensar en la práctica investigadora es cómo usar las imágenes de una manera que no sea produciendo, dar presentatividades y todo esto, pero que también sean un producto de investigación, ¿no? Y que al final el valor artístico de las mismas no le quita el valor más de producción de contenido, ¿no? Y esa es una... no sé, no es... es una pregunta, es una duda que tengo, es una... La pregunta que te le dio es, ¿la ciencia es mártir? Eso también es una posibilidad, pero justamente esto que tú también has hablado, este vídeo que nos has hecho ver claramente es una crítica a la etnografía, entonces, bueno, todos estos elementos que se utilizan también sirven para desmontar un poco muchas maneras, muchas veces cómo construimos el método, ¿no? Pero a veces yo cuando veo películas que intenta reconstruir, ¿vale? Todos estos elementos de avanguardia y todo esto, yo realmente se me escapa. O sea, a veces las veo y digo, sí, pero si no me la explican antes, yo todo esto que quería presentar con todo esto, no lo veo. Claro, pero es un poco la cuestión del público, ¿no? O sea, tú cuando escribes una investigación a veces sabes que no todo el mundo la va a entender o tienes que plantearte cuál es tu público. Y entonces, dependiendo de cuál es tu público, vas a escribirla de una manera o de otra, vas a presentarla de una manera, vas a hacer una introducción, obvio que sé, vas a acompañar la lectura, ¿sabes? Entonces, ese es un problema que está en el cine como está en otras producciones, ¿no? La producción de investigación de una etnografía escrita pues también estaría, ¿de quién la puede entender esa, no? Para qué público es. Entonces, ahí hay una elección, pues que es una elección que entra dentro de tus prioridades, ¿no? A la hora de plantearte aquella investigación. Esta investigación, ¿de dónde sale? Sale de una necesidad de visibilizar un problema dentro de mi barrio porque la gente se está moviendo para esto y yo quiero que ellos tengan una herramienta más para poder explicar o sale porque alguien de la oficina, no sé cuál, quiere saber sobre, ¿sabes? Una realidad para hacer luego una política que no sé qué y nadie sabe cómo han hecho cuadrar los datos, por ejemplo. Sería como muy, muy diferente. Entonces, está claro que a veces la... Si tú no te planteas que tu obra, pues, sea accesible a todo el mundo, pues, y también a veces es imposible esto, o es difícil, o tienes que elegir. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Pero yo creo que, bueno, mi intención en ese recorrido era un poco también dar estas claves de lectura, ¿no? Porque las obras experimentales o las obras contemporáneas artísticas o feministas o comprometidas no pueden prescindir de su reflexión intelectual, de su estudio, su investigación. Entonces, claro, de alguna manera si tú no tienes los elementos para leerla, se hace impenetrable, ¿no? Pero eso pasaba también con el cine, el cine de vanguardia, yo que sé, el cine francés o el cine de Godard o el cine de... ¿Sabes? Que las vanguardias a veces hablaban de esto, de sus propias, sus propias preocupaciones, pero no era un cine y todo el mundo, ¿sabes? Que llenaba la sabón, ¿no? Pero no le interesaba. Entonces, yo creo que la investigación depende mucho de tu ética y de lo que es, lo que te plantea desde el principio, ¿no? La experiencia es consumista o es consumo porque, en realidad, como dice Timina, esta película no está hecha para consumir, que no es un producto fácil, ¿no? Y ligado a lo que tú comentas. Entonces, me hacía pensar en tantas producciones que son científicas pero que son hechas para consumo, también inmediato, de alguna forma, porque la lectura de este documental es compleja y supongo que es solo escuchar a aquellos sujetos que, en el fondo, quieran plantearse algo diferente o quieran buscar formas alternativas, ¿no? Si no, no es fácil, tampoco, a veces, la comprensión, desde el punto de vista más de la ciencia o de la investigación de esta presentación. No sé, desde el punto de vista ya del público en general, de los ciudadanos, no lo sé. Pero, bueno, ahora también me contestabas porque pensaba, este tipo de documental, ¿a quién va dirigido? No sé, si tiene alguna dirección, el de Timina, al menos el último, que conozco un poquito más. ¿A quién va dirigido? ¿A quién quiere dirigirlo esta autora? No sé, siguiendo más pistas. Bueno, digamos que ella se inscribe dentro de este eje de crítica a la autoridad etnográfica, ¿no? A ese discurso de la ciencia que se auto-legitima y defiende su autoridad a través de la ciencia misma, ¿no? Su poder de basarse en su conocimiento, de su conocimiento privilegiado, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, ella hace esta película, aparte porque, como os he explicado, ella viene de los estudios postcoloniales, con lo cual, de alguna manera, su crítica va de lleno. O sea, su disciplina ya de por sí es una disciplina que pone una crítica a la disciplina de la antropología, sobre todo la antropología hasta el momento en que la antropología también no se vuelve antropología en casa, digamos. O sea, la antropología que estudia sus propios contextos y no estudia una cultura necesariamente otra, sino la complejidad cultural dentro de su propio entorno local, ¿no? Entonces, ella lo que está haciendo es hacer una crítica a la antropología esa que todavía está representando al otro y lo está representando desde su punto de vista, desde una posición de autoridad, de jerarquía. Entonces, digamos que podría leerse también como un manifiesto, ¿no? Qué es que piensa Trin Miñá dentro de su escuela postcolonial de un cierto tipo de antropología evolucionista, racista y tal, ¿no? Entonces, seguramente, por un lado, como audiencia tiene los mismos estudiosos o estudiosas interesados en cómo compaginar esas cuestiones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estaba estudiando antropología en la época, veo esa película, no necesariamente me tenemos que quedar mal como estudiante. Es como, ¿sabes? Es como decir, sí, claro, es que yo había pensado, o sea, es una cosa que apoya también una línea crítica dentro de la misma disciplina en que tú estás estudiando, ¿sabes? Por el otro lado, ese trabajo es muy valorado por lo que sería el cine experimental feminista porque, como estaba diciendo, el cine experimental feminista tiene una vertiente postcolonial muy grande. ¿Por qué? Porque la mujer se identifica con este otro, el otro de la ciencia, que no es solamente la ciencia antropológica, todo y todo, ¿no? Transversalmente a otro tipo de ciencia también, ¿no? Pero entonces, identificándose con este otro, la ruptura, ¿sabes? Y una postura postcolonial pone a la mujer como en una posición de apropiarse toda esta crítica de usarla para su fin, para luego llevarla a su territorio, lo que sea, ¿no? Se está hablando de una crítica más específicamente de la ciencia o del bollerismo, de la manera de representar, de objetificar o lo que sea, ¿no? Hay varios. Entonces, yo creo que por lo menos estos dos públicos están. Luego es verdad que puede ser una película para públicos así, bastante especializados, quizás, ¿no? Pero, como os decía, la cuestión de la audiencia es una cuestión clave siempre en cualquier producción. Y es verdad que muchas películas etnográficas se han utilizado sobre todo en las aulas para enseñar a los estudiantes cómo se hacía la práctica etnográfica, el trabajo de campo, la representación y tal, no necesariamente tenían público de masa, ¿sabes? Entonces... ¿Qué más? Respecto al problema étnico, me parece que la antropología, al menos en los productos escritos, es para la cuestión de la conductoría, quiere decir que estos participantes sean también autores del libro, o que se compartan los derechos. ¿Cuál es la pregunta del protagonista? No, no hay ninguna, es solo un comentario sobre cómo resolver esta cuestión ética de la que hablabas hace un rato, sobre... bueno, quiénes son los protagonistas y a quién corresponde el producto también. Claro. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Sí. Bueno, de hecho hay ejemplos de investigaciones que son colaborativas, que ponen a los sujetos en el mismo, ¿no? Le crean una situación para que se le dé un valor como autor, ¿no? también. Porque también creo que un problema que tiene antropología, que es hija, es decir, una hija del colonialismo. Entonces, una vez, esta corriente postcolonial, o el paisaje mundial postcolonial, tiene sentido como ciencia, o su sentido se tiene que transformar. A ver, yo en esta presentación, como que me interesaba relacionar el cine experimentacionista con el cine etnográfico, he tirado hacia este lado, ¿no? de la crítica de la representación, de la crítica de la etnográfica, pero la antropología en realidad, o sea, sí podemos decir que es hija del colonialismo porque simplemente es hija de su tiempo, ¿sabes? Es como nace, es con el fin, con el que nace. Como nace, pero como nace es también... O sea, hay todo un ente, hay todo un ente de esa ciencia que, produciendo información y investigación sobre la cultura, por ejemplo, lo que hacía era también mostrar una diversidad cultural, un relativismo, como otra manera de tener un Estado, otra manera de gobernarse, otra manera de considerar la economía, otra manera, ¿sabes? Y eso, consideramos... O sea, si lo miras, si lo comparas con las exposiciones universales de la cultura, ahí con un zoológico humano y todo el imaginario en la publicidad, en los cómics, en los magazines, en todo lo que era el aparato mediático del impero, los antropólogos estaban ahí diciendo, esos tienen un Estado, un gobierno, una forma de organizarse, una estructura política, una relación social. O sea, hay mucho valor dado a las culturas a partir de conocerlas. Porque si tú no conoces a otra cultura, realmente te puedes pensar todo lo que te dicen, ¿no? Que son primitivos, o sea, te crees la representación y no ves nada de complejidad y no relativiza tus sistemas culturales, tus estructuras, tus formas, ¿sabes? Entonces, yo también estoy de acuerdo que la antropología es hija de su tiempo. Entonces, una antropología que nace en la época colonial con una necesidad, ¿no? De dominar y de conocer, seguramente, como la sociología también. Entonces, la sociología también, la sociología crítica, la sociología del conflicto, la sociología, ¿sabes? No hay solamente la sociología que dice, bueno, vamos a ver cómo normalizar a una clase trabajadora que ha surgido con la industrialización, ¿sabes? Entonces, yo creo que también en la antropología es muy interesante ver esto, ver cómo no es, o sea, no se puede reducir a un discurso, ah, eran todos racistas y listas, sino que yo uso ese discurso para ver que hay, ¿no? Hay una ética y una reivindicación política como muy importante que atraviesa la producción heterográfica. Pero no quiero reducirlo tampoco, ¿sabes? Solo me parece, solo diciendo que esta opción de cultura primitiva o cultura inferior es algo que inventó la antropología, porque es algo que, al menos, la antropología entrantezó mucho en que un indígena es inferior a la sociedad civilizada que se suponía superior, ¿no? Pues camina. Sí, pero... Luego, el relativismo cultural en los años 50 introduce otra perspectiva, pero, digamos que podemos decir que la investigación-acción es lo que rompe con estas ideas más, bueno, postcolonialismo. ¿En qué sentido un mundo es postcolonialista? ¿En el sentido de que no hay más colonias o hay colonias transformadas? Las distintas disciplinas tienen un foco y un interés específico por la que han sido creadas, ¿no? En la antropología la cuestión colonial era fundamental, como, en cambio, en la sociología lo era, por ejemplo, la cuestión del Estado, o en la psicología la cuestión del control de los individuos, de los sujetos, por ejemplo, ¿no? O sea... Sí, pero... Que, obviamente, en cada una seguramente hay vertientes críticas y hay luego trabajos súper verdaderamente interesantes, pero como disciplinas nacen cada una... Claro, por eso te digo, es hija de su tiempo porque ha nacido desde el colonialismo, pero dentro del momento mismo en que nace... O sea, las personas que se ponen a estudiar otras culturas también sacan unos tratados, ¿sabes? Sobre otra cultura que no pintan... O sea, no puede ajustarse a la imagen de la cultura como pueblo primitivo, ¿sabes? Porque todo es un tratado así, ¿de qué va? ¿De qué estamos hablando, ¿sabes? Y son todos sobre sus sistemas de organización política, social, económica, religiosa, de parentesco, O sea, es una complejidad que cuesta casi, ¿sabes? Decir, ¿y nosotros qué? O sea, que también te interroga sobre tus sistemas. Y ahí nace luego todo eso de que, ¿no? De que el ritmo como corriente también, ¿no? Pero yo creo que tiene una importancia que no se tiene que olvidar. Eso no es para decir que en la antropología no nacemos en el proyecto colonialista, pero que no, ¿sabes? Que a la vez tiene una fuerza de afirmar otras cosas que también es lo que luego se desarrolla en toda la antropología, yo que sé, crítica o no sé qué, ¿no? Yo creo que se está cerrando de la respuesta que la postura feminista en este caso también está sesgada. Hay que también ir más allá aún de esa postura feminista, quizás, de clase. Porque era obviamente de clase media, con un discurso, con un gusto, con un estilo. No cabían otros discursos. La vulgaridad no aparece, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás también hay que ir quizás más allá, yo creo. Y eso no ha salido, o no lo has expresado. El darle a la cámara al filmado, por ejemplo, es un paso. ¿Tú crees que ese es un paso? Sí. Pero bueno, depende siempre de dónde haces, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones cuando haces un proyecto de esa manera? De ahí, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto de vídeo participativo, pues, no tengo la preocupación que tendría si fuera un trabajo para la universidad o para el departamento no sé qué. No tengo un área disciplinaria que me anota, o sea, nace de otros intereses, ¿no? Entonces, yo creo que, dependiendo de lo que tú, de dónde surge tu proyecto y qué es que quieres conseguir, pues, te planteas visibilizar unos discursos u otros, ¿sabes? Yo creo que, bueno, no le estás dando libertad tampoco al sujeto que recibe esa cámara para que se apropie de ello. Quiero decir, o sea, el sujeto no está absolutamente condicionado por la idea que tiene quien le da la cámara para que al final haga los vídeos, sino que la gente de vídeo en las aldeias, que de pronto podría haber tenido una formación con Luisa y Carelli de una determinada manera, después ellos se apropian de esa realidad y la vierten según su propia visión. Quiero decir, los sujetos, la gente a la que tú le estás propiciando eso, también lo interactúan. O sea, no... me parece como que esa relación de poder tan clara que estabas definiendo con respecto a... Y luego, cuando los compañeros y compañeras indígenas agarran una cámara, pues, yo lo cuestionaría un tanto en que luego al final no puedan realmente crear unas realidades y crear unas visiones diferentes en base a propiarse de un medio que en principio les es ajeno, pero que ellos tienen también la capacidad de poder hacerlo. Claro, y lo pueden hacer independiente de que llegue un antropólogo o un antropólogo. Sí, 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 por supuesto. ¿Esto está clarísimo? Sí, sí, no, pero es que me ha dado la sensación un poco como que si viene mediado por el antropólogo, la otra persona no tiene capacidad de apropiarse y sí también, o sea, quiero decir, que independientemente de que esa cámara llegue de un antropólogo o llegue de una ONG, al final, quien está recibiendo esa cámara también es un sujeto y también, además, si hablamos de pueblos indígenas, forman parte de un proceso colectivo que puede ir más allá de lo que, presumiblemente, alguien con una intención tenía al principio. Pero eso, de hecho, lo que está pasando en el proyecto de video es la salud. Sí, claro. O sea, es un proceso total de empoderamiento, donde ahora llevan a cabo las varias comunidades indígenas y, de hecho, qué sé, hace unos meses aquí hubo una presentación dentro de un festival y hablaban de que el nuevo proyecto sobre lo que están trabajando debe hacer un intercambio entre algunas comunidades indígenas y algunas favelas de algunas ciudades de Brasil. Entonces, ellos también están decidiendo que ahora ya, además de narrar su historia y su mirada, también quieren llevar ese instrumento. y eso sí me parece que es un plan total de empoderamiento. Pero creo también que hay espacio para otras metodologías y quizá proyectos. Ahora yo no sé, no, no... La cosa que a mí me ha parecido muy interesante de esta miniatría, vale, perdona, es que este planteamiento de la subjetividad que puede deconstruir la objetividad, a mí eso me parece, yo no sé si ella sí se ubica o se define feminista, pero esto, por ejemplo, yo lo veo muchísimo en línea con todo lo que... la fuerza del discurso feminista, que puede ser desde que el personal es político. Yo lo veo que el planteamiento es lo mismo, o sea, darle una legitimidad y el poder a la subjetividad en actuar y en interactuar sobre la objetividad. Esto me ha parecido muy interesante. Luego, esto de ser de clase media, no sé, yo creo que esto es algo que se podría plantear en el discurso sobre el conocimiento y la ciencia en general. Yo creo que hay un discurso de clase total, transversal y no simplemente en esto. Y el discurso del producto, si es artístico, si es desconocimiento, si es científico, no sé, ahí creo que es muy amplio sobre qué es arte, qué es la experiencia estética. Y yo pienso que, bueno, la experiencia estética puede ser definida o considerada tal según el contexto. Y entonces, el mismo producto puede ser considerado o mirado de un lado o del otro. De hecho, un inodoro en el lavabo es un inodoro y en otro sitio, bueno, yo lo dudo, es mi opinión, pero puede ser considerado un producto de arte. Entonces, ahí creo que se amplia muchísimo el debate, que es súper interesante, pero que hay que abarcar qué tipo de experiencia es la experiencia estética. Y cuando digo que es muy contextualizada, es que lo que una cultura considera una experiencia estética puede ser totalmente diferente a otra cultura. O una clase, ¿no?, también lo que es para ella, ¿no? Una clase social puede tener un interés, ¿no?, un asunto que tiene un interés, que puede llamar la atención a un tipo de literatura, que puede ser artística y otra no. Pero bueno, sobre ese tema del individuo indígena. Yo, vuelvo a decir, estoy aquí un poco como la abogada del diablo, criticando, o sea, trayendo al frente las que han sido las críticas dentro de esa disciplina, para ver qué conexión tienen con lo que es el cine experimental femenista, que es un poco lo que, bueno, que venía a contar hoy, ¿no?, esta conexión. O sea, yo no estoy para nada en contra del hecho de que los etnógrafos o cualquier otra persona pueda compartir herramientas con los demás, ¿no?, y dar a conocer un uso y tal. Estoy totalmente a favor de esto. Lo que pasa es que yo venía a comentarlo dentro de cómo todo ese florecer del cine indígena, del cine etnográfico indígena, venía un poco, de alguna manera, a ser una respuesta a esta crisis, ¿sabes?, a esa presión que tenía la antropología de decir, ¿con qué legitimidad voy a representar al otro? Pues no, que se represente él. O sea, estoy un poco mostrando también otra vez la lucha para reafirmar la legitimidad o reencontrar una manera, ¿no? Que eso va en paralelo con lo que luego un colectivo puede hacer, ¿no?, con aquella herramienta. Pero son como hilos paralelo, no sé si me explico, ¿sabes? Y luego, para mí, esta cuestión del poder, por supuesto que hay la agencia de los sujetos que participan. Lo que pasa es que muchas veces se ha denegado la existencia de un poder simplemente porque algo fuera participativo. Y ese es un problema, yo creo, anatológicamente. Porque tú, como investigador, tienes un poder. Que luego los otros puedan subvertirlo y puedan reapropiarse completamente y al final te lo quitan, estupendo. Pero que hay, no hay que negarlo. Porque si no es, y demasiadas veces, también con esto de lo colectivo, de lo participativo, se ha pasado a, no, no. Ya aquí no hay poder, ya aquí somos todos iguales y esta también es una falsilla. Y también es una falsilla que puede llevar a pensar que si no es colectivo, entonces no vale, ¿no? Cuando yo creo que un investigador o una investigadora puede hacer algo que no sea colectivo y que no por esto no vale. ¿Vale? Es otra cosa, sí. Simplemente. Y hay que saber cuándo es colectivo y cuándo es colectivo quién ha participado. Pero que si no hay un poco esta, esta romanticización también de lo colectivo que a veces ha pasado, ¿no? Y que creo que es otro de los límites, ¿no? Y respecto al arte estoy perfectamente de acuerdo con lo que dices, Lorenz. Pero sí que yo creo que cuando un producto tiene, entra también en ese circuito, a mí me entra curiosidad por saber qué implicaciones conlleva el hecho de que además juegue con esta cuestión estética, ¿no? Que, independientemente de que luego otras personas lo considerarían o no arte, ¿no? Pero esta cuestión estética está entrando en este producto y en otros productos que, de hecho, yo creo que son más conocidos. Aparte, sí que hay espacios igual académicos o feministas donde se trabajan y es debido especialmente, pero muchas veces también son muy conocidos dentro de los circuitos artísticos también, ¿no? Entonces es este tipo de producción. Sí. 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 El de Tréminiá, por ejemplo, de Marta Rosler, etcétera, etcétera, que sí que están dentro del ámbito feminista, pero están por un lado por ahí y por otro por el ámbito más artístico, ¿no? Y simplemente mi duda es qué implica todo eso, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera el armazón que le pone encima la academia me lo conozco más y entiendo más cómo está chafando, ¿no? Pero el armazón que le pone encima más la parte artística se me escapa más. Eso está un poco mi duda, ¿no? Yo creo que en el momento en que ella hace ese trabajo no está reivindicando, o sea, está cuestionando la idea misma de haber producido un documento científico. Con lo cual, si queremos, más probablemente ella diría, es mi obra. Luego tú decidirás si es artística, si es intelectual, si es, yo qué sé, cómo es, ¿no? Pero es mi obra, punto, ¿no? Es mi creación. Estoy diciendo esto en esta forma. Entonces, no sé, creo que de la misma manera que tú decías antes, ¿no? Que no se tiene que caer en el que lo colectivo es lo bueno, o lo partidario es lo bueno, también el hecho de que una obra no se encienda, por ejemplo, no puede acceder a todo el mundo, no la hace una menor obra, ¿no? No es lo que querías, ¿por qué haces así? No, porque no es esto que yo me he referido. O sea, esto lo entiendo, lo entiendo, y no me está referiendo exactamente a este vídeo, ¿sabes? En general, este intento de ruptura que se hace de todo esto, mi duda es cómo esta construcción artística que está, que queramos o no, está influyendo también en ellos. O sea, que me es más fácil, como yo decía, verificar toda la construcción académica que hay alrededor y verla allí, pero la otra parte, como me faltan referentes, me es más difícil analizar cómo está incluyendo. Pero no en el vídeo este en específico, sino en general en el uso de un vídeo feminista de este tipo. Otra cosa son los proyectos más antrofescionados, más pequeños, o sea, si no sé. Yo creo que en este sentido que estás planteando, o sea, en este vídeo concreto, y en muchos, ¿no? Cuando un artista está posicionada de esta manera, ¿no? Dentro de lo que es el discurso, ¿no? Científico también está cuestionando lo que es el tratamiento del lenguaje artístico y audiovisual para poder llegar a hacer una crítica aún mucho más amplia, ¿no? De lo que es, o sea, yo lo he explicado dentro del análisis más científico y académico, pero si tú ves la película, se podría llegar a la misma crítica a través del análisis crítico que ya hace del lenguaje audiovisual y cómo lo está usando en esta misma película, ¿no? Entonces, todas las estrategias de desmontaje que hay, que más, por ejemplo, imaginas que se van repitiendo, claro, existen silencios, de la manera como colocar la voz y no... O sea, hay toda una serie de estrategias que tienen que ver más con el campo artístico y con la manera de cómo se construye un lenguaje artístico, cómo se construye una experiencia estética, que ella está poniendo en cuestión y que está jugando con ello para poder también trastocar esta mirada y poder llegar a generar otro tipo de experiencia. también, ¿no? Mucho porque te está mirando esto. O sea, no sé si vas un poco por ahí o... Sí, sí, sí. Es que esta parte es la que más me cuesta entender porque no tengo... Claro, claro, claro. Tú ves una película y dices, bueno, si yo no conozco, ¿no? Cuáles son todos estos entresijos, ¿no? De cuál es este lenguaje narrativo y visual, ¿no? Que se está cuestionando también en la manera en cómo está construyendo el discurso. Pero sí que hay toda una serie de estrategias que las está poniendo claramente en cuestión, ¿no? Y que cambian la forma de hacer cine, cambian la forma de construir una imagen, de narrarla, de colocar una detrás de otra, de... O sea, cambian muchas cosas, ¿no? Digamos que... Si el arte podría... Si un planteamiento artístico mío en hacer una película podría ser... O sea, yo quiero provocar emociones, por ejemplo. O acercar algo que antes era invisible, ¿no? Hacerlo visible, evocarlo, no sé. Y otro planteamiento podría ser... Eso es un manifiesto de mi conocimiento, realizado a través de una investigación. Es una manera de diseminar esta información, ¿no? Entonces el planteamiento es diferente. Pero... Pero interesante lo que decía Eva, ¿no? De cómo podríamos analizar esta película de femenina desde el punto de vista del lenguaje artístico, ¿no? Yo creo que una cosa en común también que tienen la antropología y el proceso artístico es que desde dos puntos completamente diferentes los dos han trabajado con la idea de hacer... Crear una sensación de extrañeza respecto a lo familiar y de familiaridad de lo que es extraño, ¿no? Y el arte hace un poco eso. O sea, ¿por qué ese inodor que decías tú, si lo pones en un determinado contexto con igual otros inputs, puede ser una obra de arte contemporáneo? Porque esa cuestión de descontextualizar es lo que despierta todos tus sentidos. Porque te tienes que ubicar. Y eso es un poco, ¿no? Un poco las herramientas con que trabaja el arte contemporáneo. Entonces en esta película también, el no poner el silencio, el no poner... O sea, jugar con todo eso solamente, evidentemente está jugando con todo un lenguaje. También que es patrimonio del discurso artístico, ¿no? Pero para mí, en toda esta presentación, cuando yo hablo de estética, en realidad lo que me interesa aquí no es tanto de hablar de arte, sino de hablar de la importancia de la forma, ¿no? O sea, que la forma y el contenido, si queremos hacer un artificio, es decir, entre la teoría y la metodología, por decirlo de alguna manera, está cargada políticamente, ¿no? De una manera muy fuerte. Con lo cual en el cine también, o sea, en el cine, en todo el cine crítico, la forma en que representamos, en que hacemos llegar toda esa información, emoción, no sé qué, está cargada políticamente. Y allí, pues, según tu interés, puede ser que sea un discurso más, una investigación más sobre estirar la búsqueda de otros artistas que han trabajado por un camino y tú tienes que meterse por allá, o si tú dices, con esta obra voy a darle caña a estos, pues te metes por un discurso igual más crítico, más intelectual, más de, ¿sabes? Entonces, y usa todas esas herramientas para otro, para otro objetivo. Pero las herramientas son, son comunes, digamos, ¿no? Se trabaja entre, entre forma y contenido, entre metodología y teoría, ¿no? Y todo eso. Gracias.